Bueno, recibimos otro equipo que tiene daño en lo que es el centro de carga El equipo ya venía sin el centro de carga propiamente El problema aquí está en que propiamente el equipo ya no tiene pistas al parecer Tiene varias pistas en el centro de carga viejo Entonces vamos a revisar si después de la limpieza cuántas pistas conserva Ahí está, tenemos que tiene una, dos, parece que tres pistas Las que son las importantes son la primera y la última, que son de carga Las otras tres de medio son de datos Si nosotros soldamos el centro de carga en este punto Lo que va a pasar es que el equipo va a cargar Pero no va a funcionar para conectarse a la computadora Entonces tendríamos que reconstruir estas pistas Las cuales se pueden, si se fijan, ahí están las líneas de cobre Cubiertas de este verde más claro Están rodeadas por el verde oscuro Ahí tendríamos que hacer un puente Y sacar de ahí las líneas del centro de carga Pero lo que vamos a hacer en este caso Como es nada más, no es para conexión a computadora Sino para, este, lo único que quiere el cliente Es que el equipo cargue Es reconstruir la primera y la última pista Para, este, pues, para las condiciones que el cliente quiere Entonces vamos a checar y vemos que efectivamente la primera pista está funcionando Tiene ahí como tal parte de Y la última pista Por la lateral También está funcional Entonces ahí checamos Que la primera es nada más un pedacito lo que tiene Esta de acá, la que tiene la flecha Esta es positivo Y la otra línea La otra pista Es tierra Si se fijan va hacia masa Es decir, esa no tendríamos ningún detalle ¿Sí? Pero la de acá que nada más tiene un pedacito Prácticamente es la que nos interesa Y la que tenemos que checar Para hacer la reconstrucción de la pista Entonces Vamos a ver si podemos Si con un poco de estaño Se puede recuperar Ahí Perdí el encuentro Y Solo tiene un poquito Ahí está Entonces Puede que sí funcione, ¿no? Y si no, pues ya tendríamos que hacer el puente Desde la parte de atrás Desde esta parte de aquí Sacar para que La línea funcione Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es desmontar la placa inferior Para poder montar el centro de cara En esta parte ¿Sí? Y acá arriba Independientemente de que el equipo Viene por una cosa Estamos notando que el equipo Tiene otro tipo de fallas ¿Sí? Creo que el equipo fue mojado No creo Es una realidad Que el equipo fue mojado Entonces ahí estamos viendo Cómo están sulfatadas Esos elementos ¿Sí? Y Pues No perdemos nada Con hacer una limpieza Ya que el equipo está abierto